Amor que nace Amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te lo rotí Eso es cariño, eso es amarte con toda el alma Eso es cariño, eso es ternura Y no mentira Eso es cariño, eso es amarte con toda el alma Eso es cariño, eso es ternura Y no mentira Amor que nace, amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo, sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta que tú me haces Que chumadito en la cantina te lo rotí Eso es cariño, eso es amarte con toda el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es cariño, eso es ternura y no mentira Chumadito en la cantina te lo rotí Eso es cariño, eso es amarte con toda el alma Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Eso es cariño, eso es ternura y no mentira Quierele, como te quiere Vamos a bailar ¡Ya quiso!